Hola a todos, en este video tutorial voy a enseñarles a exportar una tabla de puntos de Excel al programa de Largis. En primer lugar vamos a ir abriendo el programa y como primera recomendación les sugeriría que la carpeta que vamos a conectar a Largis la guarden directamente en su disco local de, por ejemplo yo la he guardado en una carpeta que dice tutoriales, esto con el objetivo de que nuestra ruta no sea tan larga y después no nos genere problemas cuando estemos trabajando en el Largis. Bien, entonces voy a ir abriendo la tabla que vamos a exportar. Bien, esta es mi tabla, es una serie de puntos, aquí están las coordenadas, la proyección es UTMWGS84, estamos en la zona 17 sur. Este es el este y el norte y hay una serie de atributos adicionales en la tabla. Ahora, como esta, bueno ya abrió el Armap, vamos a darle clic aquí en cancelar. Bueno, primero hay que conectar el programa a nuestra carpeta en la que vamos a trabajar. Entonces aquí vamos a darle clic en el catálogo a Folder Connections. Si no tienen aquí la pestaña de catálogo, se van a Windows y le dan clic aquí en catálogo. Ok, entonces en Folder Connections vamos a darle anticlic y vamos a darle clic aquí donde dice Connected Folder. Vamos a ir hacia la dirección en donde vamos a trabajar. Disco local de en carpeta de tutoriales. Aquí, aceptar. Listo. Y aquí en la tabla de contenidos, lo mismo si no la tienen aquí, entonces van a Windows y le dan clic en tabla de contenidos para que se active. Bueno, ya. Entonces aquí en tabla de contenidos. No, no, primero hay que guardar el archivo. Entonces vamos a File, vamos a darle clic aquí en Save As y también vamos a guardarla en la carpeta de tutoriales. Acá está, disco local de tutoriales. Vamos a guardarlo. Le voy a ponerle tutorial 1. Ya está, guardar. Ya. Entonces, después de haber guardado ya nuestro archivo en la misma carpeta que hemos conectado, aquí en la pestaña de Layers vamos a darle anticlic y vamos a darle clic aquí donde dice Properties y vamos a seleccionar nuestra zona de trabajo. Aquí yo ya la tengo en Favoritos. Si ustedes no lo han configurado en Favoritos, entonces tendrían que ir aquí donde dice el sistema de coordenadas proyectado. Aquí en UTM, WGS84. Aquí se trata de una zona 17. Estamos en el hemisferio sur, entonces sería esta. Y si es una zona de trabajo que siempre están utilizando, entonces la seleccionan y le dan clic aquí en la estrellita para que ya se les agreguen favoritos. Entonces voy a seleccionarla, le voy a dar clic aquí en Aplicar y en Aceptar. Entonces ya tengo programado aquí mi sistema de coordenadas. Entonces, ahora tengo aquí mi tabla de Excel de puntos. Sin embargo, como este es un Excel actual, el programa no soporta versiones actuales. O sea, cuando yo trate de conectar esta data a Largis me va a salir error. Entonces lo primero que hay que hacer es guardarlo en una versión menor. Entonces vamos a guardarlo como... Voy a ponerle otro nombre, punto sub-1. Libro de Excel. Vamos a darle clic aquí. Libro de Excel del 97 al 2003. Y que se guarde en la misma carpeta. Guardar. Vamos a continuar. Listo. Bueno, aquí están todos los campos. Código, estación. Esto es texto y estos son los números. Todos los que son números los va a leer el programa cuando proyectemos. Bien, entonces vamos a cerrar. Ya hemos guardado nuestra tabla de Excel en una versión que sí pueda proyectarla aquí en Largis. Ok, entonces aquí en el tutoriales que ya he conectado el folder. Vamos a darle clic a la pestañita. Y como observan, aquí aparece el Excel de puntos. Que es el primero que teníamos. Todavía no aparece el nuevo que guardé ahorita. Entonces vamos a darle clic a la pestaña. Le vamos a dar anti-clic y vamos a darle clic aquí donde dice Fresh. Entonces ya nos aparece la versión puntos 1. Y aquí nos aparece la hoja 1. Entonces vamos a seleccionarla y dejarla aquí en el área de trabajo. Entonces como aprecien aquí ya sale nuestra hoja que acabamos de agregar. Entonces aquí nos colocamos en la hoja. Le damos anti-clic. Aquí, anti-clic. Display XY Data. Entonces aquí en X vamos a darle clic. Bueno, aquí ya está configurado como X y Y. Entonces en Z no vamos a agregar nada. Y aquí en el sistema de coordenadas. Como ya hemos activado la zona 17 sur. Ya nos aparece aquí. Si no, vamos aquí en editar y nuevamente conectamos la zona de trabajo. Le damos clic aquí en OK. Le damos clic en aceptar. Y ya está. Ya se han generado en Largis nuestros puntos. Ahora, sin embargo, esta tabla de aquí es temporal. Y no vamos a poder realizar. No vamos a poder trabajar con ella en Largis. Entonces hay que proyectarla como un archivo de Chify. Entonces vamos a darle clic nuevamente. Aquí vamos ya de una vez a la lista. Y aquí en la hoja vamos a darle anti-clic. Y vamos a darle clic aquí donde dice Data. Es por Data. All features, display your source data. Y vamos a guardarlo en la carpeta que hemos conectado tutoriales. Ahora, como este es un Chify, para que todo esté ordenado, vamos a crear un nuevo folder. Vamos a ponerle que son generados. Entonces vamos a darle clic a esta carpetita. Y aquí vamos a guardar nuestro nuevo Chify. Chify, nombre puntos y esto tiene que ser como Chify. Le damos clic en Save. Le damos clic en OK. Le damos clic en Sí para añadir la capa aquí a nuestra área de trabajo. Entonces ya está la carpeta puntos. Esta ya no es necesaria. Aquí está la anterior. Esta ya la vamos a borrar. Anti-clic, remover. Aquí ya está nuestra carpeta de puntos en el Argus. Ahora, si quieren mejorar la presentación, le damos clic aquí. Anti-clic, perdón. Vamos a abrir la tabla de atributos también. Entonces, como observan, están todos los campos que aparecían en nuestro Excel. Y bueno, podemos mejorar la presentación. Por ejemplo, estos son puntos. Aquí como aprecian, dice Estado funcionando y cerrado. Entonces yo quiero que se diferencien en colorcitos las estaciones que están cerradas de las que están funcionando. Porque estos son puntos de estaciones. Entonces, vamos a darle anti-clic. Vamos a Properties. Y vamos aquí en Simbología. En Categorías. Aquí donde dice Value Field. Vamos a darle clic en Estado. Le damos clic aquí a Añadir Todo. Vamos a quitarle aquí el clic. Y vamos a darle clic en Aplicar. Y Aceptar. Entonces, ya como observan, se han cambiado los colores. Les voy a ponerle a las estaciones cerradas un color rojo y a las que están funcionando un color azul. Y ya está. También, por ejemplo, pueden agregarle el nombre. Entonces, sería en Properties. Vamos aquí en Abels. Esperamos que cargue. Aquí le vamos a dar Check en esta parte. Y aquí seleccionamos qué dato queremos que se vea en el mapa. Por ejemplo, yo quiero que se vea el nombre de la estación. Entonces, le doy clic en Campo Estación. Aquí edito el tamaño de letra. Y también en Simbología pueden elegir el tipo de... El tipo de... El formato para su texto. Entonces, vamos a ponerle un color azul o negrito, por ejemplo. Clicar y Aceptar. Como ya se ven los nombres también de los puntos que hemos agregado ahorita. Después, simplemente, bueno, si desean seguir trabajando en el programa, le dan clic a Guardar y continúan haciendo lo que tengan que hacer. O ya después, como ya hemos generado este J-File, simplemente pueden cerrar su programa. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, escribanlo en los comentarios. Hasta la próxima.